Escuchamos al compañero Intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardín. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Gracias. Arrancar con el gracias, porque para nosotros, los que tal vez somos más jóvenes, los que siempre la miramos del otro lado, es un orgullo, ¿no? Un orgullo ser parte, un orgullo que lo hagan sentir parte, como están ustedes hoy acá. Agradezco tu palabra, Francisco, recién. Creo que muchos elogios, no creo ser merecedor de tanto, sino entender que somos un granito de arena que tenemos que seguir desarrollando para aportarle a un proyecto nacional, popular. Y es el puntapié inicial de este Congreso, el primer Congreso que hacen este año acá, en la quinta sección electoral, una de las secciones más importantes que tenemos de cara a la construcción del año que viene. No lo quiero hacer muy extenso, no creo que todos tienen algo para decir, agradecerle públicamente, lo dije, obviamente cuando estuvimos charlando en la previa, a Hugo, a Pablo, a todos los compañeros presidentes de partido que hoy están acá, de 20 distritos. No es fácil venir de diferentes puntos de una sección tan amplia y de distritos tan lejanos. Les quiero contar brevemente que tenemos una gran responsabilidad. Y algunos dirán, no, la tienen ustedes, que son los dirigentes. No, no. En esta oportunidad, la responsabilidad de todos, de cada uno de nuestros compañeros que nos representan en cada lugar, para llevarles alternativa y esa propuesta superadora para que entiendan cada uno de los vecinos de los ciudadanos argentinos, que lo mejor que les pasó, como decía Francisco, y que les va a pasar, es que el gobierno vuelva a ser de un peronista o una peronista para llevarles los mejores momentos, como ha pasado siempre. Como ha pasado con el general Perón, históricamente, devolviendo y reivindicando derechos para los trabajadores, los sectores más populares, y, obviamente, la clase media. Y así como ese legado se trasladó a los dirigentes, en este caso, que estamos acá en un lugar tan hermoso, ¿no?, en donde los trabajadores, cada vez que pueden venir a vacacionar a un lugar tan lindo, habla de la gestión, de la honestidad, de la buena administración. Y, más allá del desprestigio que nos quieran plantar, la única verdad es la realidad. Y eso se puede ver. Así que, un lujo poder estar acá. Gracias, Hugo, de vuelta. Gracias, Pablo. Gracias a los compañeros de camionero por ser solidarios, tener los brazos siempre bien abiertos. Gracias a Juliana, a Silvina, que han ocupado diferentes lugares de importancia y están acá, también poniéndole el cuerpo y explicándolos y dándonos herramientas para que podamos salir a discutir, a debatir. Y no lo iba a decir, porque siempre me cargan cuando digo eso, pero les quiero decir algo. Vieron que siempre cuando estamos con un compañero y a veces las circunstancias y la coyuntura hace que, bueno, uno juega de un lado y otro juega del otro y nos enojamos. Y después cuando vamos a un cierre de lista, digamos, no, otra vez nos tenemos que tragar un sapo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Ya sabes dónde voy, Tano, ¿no? No nos tenemos que enojar. Alegar demencia, como dice el Tano, y en realidad no lo digo, en realidad ni para ser grosero ni para faltar el respeto a nadie, pero que entendamos algo tan simple. Esto es como que nosotros, o en realidad yo me hago cargo de lo que digo, no voy a ser responsable a ninguno de mis compañeros acá arriba, de que los invite a comer a mi casa, ¿sí? En sentido figurado les digo, son muchos. Los invita a comer a mi casa, pero les diga, siempre hay una trampa. Pueden elegir entre dos menús, ¿sí? O comemos mierda o tragamos sapo. ¿Qué eligen? Tragan sapo, ¿no? Tragan sapo, ¿no? Yo prefiero tragarme un sapo antes que el pueblo siga comiendo mierda. Vamos todos contra el proyecto de ajuste de Macri. Es el único límite que tenemos que tener. Y recuperemos la Argentina, la provincia de Buenos Aires y la quinta sesión electoral. Muchas gracias, compañeros. Y sigamos transformando nuestro partido en la Argentina. Gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Y a continuación... Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias.